Vos por ahí lo mencionás, y obviamente ya lo tenés prácticamente incorporado, automatizado. Hablaste del volumen en seis, cien grandes películas, así como Sinaga, un libro, cien grandes películas para entender el cine. Y después, la del siglo XXI, ¿no? Sí. El volumen en siete, doscientas películas elegiste. Doscientas. Pero viste que, claro, pero viste que los críticos somos un poco así de ranking. Sí, sí. No, no, pero es cierto, pero digo, la magnitud, ¿me entendés? Es asombroso, pero claro, obviamente. Había que hacerlo, si se hacía, había que hacerlo a lo grande. Total, total, qué lindo, qué lindo. No, la verdad que todo un desafío. Ya te digo, no fue un proyecto buscado, ya te digo, al contrario, era algo postergado. Hoy me da muchísimo orgullo saber que como crítico del cine puedo poner mi mirada que es absolutamente subjetiva y es tan válida como tantas otras, pero mi mirada al fin acerca de cien películas, esenciales o de doscientas películas contemporáneas y que eso pueda llegar a personas interesadas, cinéfilas y que pueda ser una puerta de entrada al mundo del cine que es maravilloso. Ya te digo, es absolutamente subjetiva mi mirada y no hay una verdad por encima de otra en esto. ¿Vos sabés cómo es? Maximiliano, ¿cómo estás? Sebastián te saluda. ¿Qué haces? Bien, ¿cómo te va? Bien, quiero ir al génesis de la enciclopedia, pero quiero analizar cómo vos ves una película. Porque por ahí uno que está acostumbrado a, sí, mira un poco, qué sé yo, ni los colores, pero intenta detectar el metalenguaje de una película y come una pochocla y no presta atención. ¿Cómo ve un crítico de cine o un crítico de este tipo de arte el film? ¿Qué mirás? ¿Qué analizás? ¿Qué no mirás? Mirá, dos cosas. Por un lado, lo que yo le digo, les decía a mis alumnos en épocas donde se había docencia, que ahora ya por este tema editorial hace un par de años que dejé, yo les decía a mis alumnos que tenían que posicionarse desde una mirada fuera de la zona de confort. Vos lo dijiste muy bien, vas al cine, te sentás a comer pochoclo y esperás que te cuenten una linda historia. Y ver cine es ir un poquitito más allá y desafiar lo que también muy bien dijiste, que son los nexos y el metalenguaje y las conexiones que puedes encontrar. Esa mirada, que es más profunda, que es más analítica, cuyas herramientas te las brinda el estudio del análisis del lenguaje, te va a permitir descubrir sentidos, a veces más o menos implícitos, de qué nos quiere decir una película o un director a través de determinada trama y a través de determinada obra que está hablando por ese director. Entonces ahí entra el crítico del cine, que yo lo veo desde mi punto de vista como un puente entre la película y el espectador. Tiene que ser un puente que acerque sentidos, perspectivas, interrogantes, ¿por qué no? al espectador sobre la obra. Y bueno, que esa obra después quede revolteando en la cabeza de cada uno y los ecos serán múltiples, no hay verdades absolutas. Pero si respondo un poco tu pregunta, pasa por ahí. Claro. Me ha pasado por ahí, creo que es algo común, que a veces, uno dice la crítica como generalizando mucho, pero la crítica ha hundido películas, si se quiere, y ha enaltecido otras, ¿no? Por ahí, sí, cuando hablan de una película muy mala, uno ya la mira con otra cara. Pero a veces, no sé si les ha pasado a ustedes que están aquí en la mesa, que uno ve una película y no le cierra mucho, pero como es candidata al Oscar o como la crítica la... Uno dice, no la entendí, no es que no te gustó, no la entendiste. Bueno, yo lo dije cuando hice la crítica, humildemente esto, Maxi, por favor, con piedad de acá, de un modesto consumidor de cine, de la Odisea de los Giles, fui con tanta expectativa. Claro. Viste, la vi a... y después dije, bueno. Claro, pero... No digo que es un desastre. No te gustó. No, no, no digo que no me gustó. Por ahí, viste, tenía un aparato publicitario atrás, viste, y como todo en la sociedad, viste, funciona, fui por ahí con una expectativa que, ojo, el nivel actoral también lo marcaba. Pero después, la verdad, viste, el libro... No me mató, a eso te quiero decir, Maxi. Bueno, mira, hay dos temas. A mí es una película que me gustó mucho porque me parece que nos toca. Nos toca una fibra muy íntima como sociedad. Como sociedad, claro. Interpela en un montón de cuestiones que pasaron hace nada, hace 18 años, en el 2001, y todavía siguen pasando, y parece que pasó un montón de tiempo y seguimos cometiendo como sociedad los mismos errores. Así que culturalmente me parece una película muy presente. Te puede gustar o no, pero me parece que, como argentinos, nos tiene que hacer ruido. En la antología hay un libro que a mí me enorgullece de haber podido escribir un libro sobre nuestra industria argentina, y hablo un poquitito de eso en la pantalla emergente, así se llama el título que elegí para el libro de cine argentino, en donde vinculo nuestra industria con cuestiones sociales y políticas que tienen que ver con la industria que concebimos. Y después está lo otro, que creo que mencionó Sebastián, que es el tema de los aparatos de publicidad y de los premios. Esa es otra gran historia porque hay muchas películas que llegan o no llegan porque un aparato de publicidad las ensalta o las denosta, y los premios a veces tienden a ser políticamente correctos para satisfacer cuestiones que son populares o que están en boca de todos. No todos, pero algunos. No es novedad. Los premios de la Academia, los premios Oscar, lo son, lo hacen. Y bueno, eso también son desafíos para el espectador, que en definitiva tendrá que decodificar los mensajes, y ver con qué se queda y qué no, y sacar sus propias conclusiones. El...